Amparo Lócomba, ¿qué ganas tenía de nuevo? Dos semanas, la segunda aquí conmigo y bueno, sí que ya hacía tiempo hablábamos de esta sección y de la persona que te acompaña. Sí, mira, pues esta noche nos visita Paula Carbonell, de la legendaria empresa Abanicos Carbonell, que fue fundada por su tatarabuela en 1810. Y esta noche aquí tenemos a una digna sucesora que nos va a hablar de los abanicos, de la fabricación, de los secretos que nos tiene, que conlleva ellos, el lenguaje de los abanicos. Paula, bienvenida. Buenas noches. Paula, un placer que estés con nosotros y que también nos hayas traído una pequeña muestra, ¿no? Una pequeña sección. Paula, tú eres la quinta generación de Abanicos Carbonell. ¿Contigo está asegurada la sucesión de la empresa? Gracias. Dinos, porque esto ha ido pasando de padres a hijos. Sí. ¿Tú cómo te sientes allí, digamos, estar involucrada en la empresa? La verdad es que yo estoy muy orgullosa, porque no todo el mundo puede decir que proviene de una saga de abaniqueros, es algo muy original, por decirlo de alguna manera, y ser quinta generación la verdad es que es un peso muy fuerte. Muy fuerte. Una responsabilidad, ¿no? Sí, bastante. Pero bien, contenta. Tu padre es Guillermo Carbonell, un apasionado de los abanicos, está entusiasmadísimo. Dinos, él está todavía al frente de la empresa, tú vas a ser su sucesora, ¿vas a seguir su misma trayectoria? La idea es esa. El tema es que, bueno, los tiempos cambian, hay momentos más difíciles, como este que estamos viviendo, ya sea por el tema de la crisis o por la invasión de abanicos chinos, entonces hay que adecuarse un poquito a los cambios, y bueno, la trayectoria espero que sea la misma, modificándonos y siguiendo en el mismo nivel. Es un nivel bastante importante, ¿no? Porque vemos aquí la muestra que mismo vemos en pantalla, y el nivel debe ser alto, ¿no? Una profesión como esta, totalmente artesanal, supongo. Pero tú fíjate, me estuvo comentando Paula, Rafa, que ella además los pinta, los paisajes y se llama Países, en el arroz palmitero, así que explícanos tú ahora cómo es esto. Se desarrolla este arte, ¿no? Porque vemos un arte ahora mismo. Pero, ¿cómo se empieza a gestar un abanico? ¿Cómo? Pues, como toda obra de arte, se empieza por tener una inspiración, ¿no? Que te venga la idea de decir, bueno, pues yo voy a hacer un abanico y realmente lo que quiero plasmar es, pues no sé, en el tema de los abanicos de seda, que es realmente los que yo hago, es, bueno, pues me apetece hacer algo floral, ¿no? Que lleve estos tonos, que... y entonces empiezas con la idea. Yo, por ejemplo, trabajo en seda, si tienes otro mundillo, trabajas con el algodón y luego, pues las maderas, puede ser abedul, peral, palo santo, ya lo puedes trabajar, calada, barnizada... Es que es un mundo, es que es un mundo. Es una artística, ¿no? Que sacar prácticamente de inspiración para poder. Claro, claro. Aquí hay algunos ejemplares que nos ha pintado ella. Dinos, dinos, ¿cuál es? Pues el de las amapolas y el de la imitación a Van Gogh. Ah, muy bonito. Esos dos. Ahora, todo esto que nos estás contando es muy interesante, pero a mí también me gustaría que nos demostraras el lenguaje de los abanicos. ¿Algo sabrás? ¿Algo te...? Algo... A ver, pues... Algo me sé. Pero no... Pues demuestranoslo. No lo utilicéis demasiado, porque no os van a entender, eso también os lo puedo decir. Sí, bueno, muchas veces hemos... ¿Cuántas veces hemos visto en televisión cómo se abre, cómo se despliega, cómo...? Sí, sí, sí. Es que tú también, ¿tiene su técnica el abrir y solar el abanico también? A ver... El pasar los dedos lentamente por la varilla significa... Tenemos que hablar. Esto es una técnica que se utilizaba antes cuando no podían hablar entre ellos, así, tan libre como ahora, ¿no? Luego, si te tapas así un poquito, ¿vale? Entre abiertos, significa nos vigilan. Si lo apoyas en los labios, bésame. Ah. Y si lo coges cerrado con el meñique, adiós. Sí, llevo el próximo regalo a una mujer o a un abanico. Lo tengo clarísimo, lo tengo clarísimo. Bueno, vemos que es el complemento, yo digo, uno de los complementos que nunca pasan de moda y que una mujer debe tener siempre presente, ¿no? Nunca, nunca. Yo siempre llevo uno en el bolso. Sí. Siempre, siempre, pero de siempre porque sí, porque vas a algún sitio que hace mucho calor, sacas tu abanico y mi marido, cuando vamos a alguna boda o algo, siempre le traigo en el abanico, porque en las iglesias... El calor que hace. ...un saludo hace mucho calor. Y él está siempre con el abanico. Pero volvamos a lo nuestro. Abanicos Carbonellos, yo sé que tiene una colección antigua de abanicos impresionante. ¿Habéis hecho alguna exposición? La verdad es que es una exposición propia, ¿no? No. Sí que colaboramos mucho con exposiciones del Ayuntamiento de Valencia, de la Cámara de Comercio, del Centro de Artesanía. Y hemos hecho exposiciones en París, en Miami, con el gremio de abaniqueros, pero propia no, todavía no. También se andará. Y en estos tiempos, ¿ha cambiado el gusto de los clientes? ¿Te piden algo en especial? ¿O la gente se conforma con lo que a lo mejor les enseñas y los puedes convencer? ¿O es como en otras cosas? A ver, el gusto siempre va variando. Las modas son cíclicas. Esto, todo vuelve. Pero sí que es verdad que, por ejemplo, antes el 80% de los abanicos que se vendían eran de color negro. Claro. Y ahora será un 20%. A la gente busca más abanicos más llamativos, más, pues como las sedas, que son más modernas. Sé que los abanicos de figura e incluso de puntillas se los han quedado para cosas más regionales, complementos de fallera o cosas así. Claro. Y aquí, Paula, ¿qué te motiva para ir a trabajar todas las mañanas? Pues no necesito una motivación especial porque a mí me gusta mi trabajo, yo voy encantada y es parte de mi casa. Siempre he estado allí. Entonces, como levantarme e irme a mi otra casa. ¿Y cómo han sido tus comienzos en la empresa familiar? ¿Han sido duros? ¿Tu padre...? No, no han sido duros porque yo estuve estudiando y mientras estudiaba sí que iba pues alguna tarde, echaba una mano, hacía los escaparates o bien pues en algún pedido muy grande que tenían pues iba y les ayudaba. Siempre, como siempre he estado ahí, no ha sido nada duro. Sí que empecé haciendo algún diseño que la verdad es que salió bastante bien y pues eso sí que me motiva un poquito más a seguir por ahí. Qué bonito debe ser trabajar en familia, creo yo, ¿no? Bueno, tiene sus más y sus menos. Supongo. Como en las casas, ¿no? Pero más mientras es familia unida, trabajando por una pasión que se convierte en trabajo ya. Creo que tendrás que involucrar mucho más también, ¿no? Bueno, estoy bastante... Más responsabilidad, a lo mejor. Sí, bueno, tiene sus pros y sus contras. Yo puedo tener más libertad en ciertas cosas pero también tengo que dar más de mí. Y si no te dedicaras a la empresa, ¿a qué te gustaría dedicarte? Pues yo estudié diseño de moda y corte y confección. Y me hubiese gustado dedicarme al diseño de moda o al estilismo, que realmente es algo que yo creo que se me da realmente bien. Parte artística, habilidad de artistas. Si pintas y pintas los abanicos así, perfectamente. ¿Y qué consejos recibes de tu padre? Pues los recibo todos. Que le haga caso no es otra cosa. Me gusta escucharlo, lo que pasa que, bueno, ya sabes, entre padres e hijos, pues siempre hay diferencia de opiniones. Bueno, y por último, Paula, ¿siempre has estado segura de tu pasión por los abanicos? Pues no. Yo lo he visto como algo normal. En mi casa siempre ha habido abanicos. Es una cosa que yo no lo veía ni más ni menos. Para mí era normal. Entonces yo empecé a estudiar, me apasionaba la moda, empecé a estudiar diseño. Lo que pasa que luego vi, pues, como que esto se perdía, ¿no? Yo era la única que quedaba, por decirlo de alguna manera. Y empecé a diseñar, vi que podía llevar mi pasión hacia la moda, hacia innovar en el mundo también de los abanicos. Y la verdad es que ahora sí que me apasiona. Pero bueno, me costó un poquito enfocarlo. Yo pienso, Paula, que tu tatarabuelo, porque tú eres la quinta generación, más allá, se debe estar orgulloso de toda la familia Carbonell, digámoslo así. Porque claro, una quinta generación ya, con una continuidad que continuará contigo por esa pasión que tú sientes por los abanicos, debe, si os está mirando, tu tatarabuelo, tu bisabuelo, tu abuelo, tu padre Dios, estás también muy contento de ver tu próxima trayectoria, ¿no? Bueno, pues, espero que sí. Y que ellos estén donde estén, estén muy orgullosos. Claro, claro. Pero la verdad es que es un placer, ¿no? Tener una persona que está luchando en los tiempos de crisis de una parte artesanal, trabajando, dibujando, pintando. La verdad es que es un placer, de verdad, tenerte aquí, Paula, y conocer un poquito ese ergot, ¿no?, del palmito, que a mí me ha gustado, y yo me he quedado un poco con la cabeza tomando notas, mirando cómo se hace. Ya sabes lo que tienes que hacer, Rafa. Sí, sí, yo he tomado una nota, ¿eh? Pues, de verdad, que sí, es un placer que estigas aquí y que compartas con nosotros, por lo menos, y que llevamos este arte aquí en Revista Sociedad, que es un placer, de verdad, Amparo, que sí. Yo también te lo agradezco mucho, Paula. Sabes que tenías que venir a ver hace unas semanas, pero por cosas que no pudieron ser, te hemos traído y tenía muchas ganas de traerte, porque la verdad es una trayectoria, la quinta generación que todavía, con las pocas fábricas que quedan en España de abanicos, porque quedan muy pocas, Rafa, ya. En Valencia, muy pocas, también. Es un placer conocer, de verdad, gente que está trabajando por esta parte artística en la cual nosotros aquí tenéis todo nuestro apoyo, cuando queráis. Yo sé que, Amparo, cuando se pone en la cabeza que quiero tener una persona porque quiero hablar de esto, al final lo consigue, es un placer. De verdad, Paula, muchas gracias por estar con nosotros. Y, Amparo, la semana próxima no, pero ¿cuándo nos vas a traer o siguiente invitada? La siguiente invitada va a venir Conchita Cañabas, que es, bueno, impresionante, es una mujer que se dedica a la floristería, a arreglar eventos, bodas, salón, bueno, impresionante. La conozco mucho tiempo, tiene una trayectoria fenomenal, es muy buena empresaria, aparte de todo, y va a mantener el gusto de tenerla aquí entre nosotros dentro de 15 días, Rafa. Como yo digo, el punto de color siempre lo pone Amparo Locomba y sus invitadas. Muchísimas gracias, de verdad, Amparo y Paula. Gracias. Hasta la próxima.